Radio Cartaya, 107.2 FM, en Zora Municipal. Y nosotros continuamos en nuestra programación y le vamos a dar la bienvenida, los buenos días, a Soraya Menzi, que está con nosotros y que es una chica de aquí de nuestra localidad. Soraya, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, es un placer y tú lo sabes hablar contigo, porque, bueno, te tengo muchísimo aprecio y para mí eres una de las grandes desde ya. Y es que Soraya es soprano y ha sido la soprano onubense premiada en el concurso Juventudes Musicales de España. Cuéntanos, Soraya, ¿cómo es este concurso? Y, bueno, ¿y cómo es? ¿Hay mucha participación de toda España? Sí, es un concurso nacional y está limitado para jóvenes cantantes en este caso, porque tienen concursos de diferentes modalidades. De hecho, ese mismo fin de semana se celebró también el concurso de música de cámara. Y, bueno, es un concurso destinado a cantantes menores de 29 años y de carácter nacional. Obtuviste el segundo premio, nada más y nada menos, ¿no? Sí, la verdad es que muy contenta. No me lo esperaba. Es un concurso que este año se ha celebrado con diferentes fases. La primera de ellas, como se lleva haciendo últimamente también en la mayoría de concursos, a través de un vídeo, ¿no?, que también se saltó mucho a la fama esta modalidad con el COVID. Y, bueno, hay una primera selección a través de vídeo y después ya tenemos la semifinal y la final en el mismo fin de semana. Es un concurso con, supongo, que mucho nivel, ¿no, Soraya? Sí, sí, sí. De hecho, yo creo que ya los concursos hay pocos que tengan ese poquito nivel, ¿no? Porque es verdad que, gracias a Dios, la música cada vez es más accesible a muchas personas y la gente, pues, bueno, estudia mucho y hay mucho nivel en España y en el resto del mundo. Y, además, es un concurso que ya se celebra la 101 edición y eso hace que todo el mundo lo conozca. Que no es un concurso nuevo ni... Ni muchísimo menos, vamos. En 101 edición, fíjate la de años, que lleva el mundo de la ópera. Tiene que ser muy complicado, ¿no, Soraya? Es muy, muy de disciplina, de dedicar tu vida a ello. Es muy sacrificado, ¿no? Sí, sí, sí. Al final el instrumento lo llevas tú en tu cuerpo y no debemos olvidar que si no cuidas tu cuerpo no puedes cuidar tu instrumento, no es algo que saques del estuche. Entonces, bueno, la alimentación, el ejercicio, los cuidados del clima, todo puede afectarte. Las alergias, bueno, que además las alergias están a la orden del día todo el año, todo afecta. Y hay que cuidarse muchísimo y dedicar, bueno, adaptar tu vida para estar bien a la hora de cantar. Fíjate, con lo joven que tú eres y supongo que tienes que prescindir de muchas cosas que con tu edad deberías de hacer, ¿no? Pero por precisamente tu afición o tu dedicación a la ópera, pues dices que no, ¿no? Que prefieres aguantarte y ser toda una profesional, porque eso es ser una profesional. Sí, sí, además hay que conocerse a cada uno. Hay personas, bueno, que llevan mejor el, no sé, el salir una noche o que le ha afectado de una forma diferente el beberse algo frío. Entonces hay que conocerse muy bien y saber lo que necesitas en cada momento. Por suerte también, no soy una persona de huelgas o de fiestas, soy bastante reservada, entonces eso ayuda. Claro. ¿Cuántas horas le dedicas a estudiar? Pues uno de los problemas que tiene el canto es que no puedes dedicarle las mismas horas que a otro instrumento porque te cansa y, bueno, es fácil hacerse daño en la voz. Es un instrumento que no se gasta el resto de instrumentos, ¿no? Entonces, bueno, una hora, dos horas al día de canto distribuido de forma, en pequeñas dosis. Claro. Y, bueno, y después, pues, dependiendo también de los proyectos que se vayan teniendo, pero varias horas al día de estudio en mesa, de buscar letras, de traducir piezas, de meter la fonética en la lengua para que no se trabe por los diferentes idiomas y son muchas horas. Es verdad, porque además cantas en diferentes idiomas. La ópera tiene eso. Claro. Eso es muy curioso. ¿Cuándo te diste cuenta, Soraya, de que te gustaba la ópera y de que además tenías esta voz? Pues, curioso porque, bueno, sí que me gusta cantar desde pequeña. Sí. Pero la primera vez que di una clase de canto, yo recuerdo que le dije a mi madre, yo creo que tenía 16, 17 años, y recuerdo que le dije, a mí esto no me gusta. Porque, claro, la chica Elisa Beltrán, que fue mi primera profesora, pues, claro, intentaba sacarme voz, intentaba aplicarme un poco la técnica del lírico, y yo notaba que mi voz era muy diferente, que, claro, yo no cantaba como las chicas que escuchaban en la radio cantando canciones pop. Y digo, a mí esto no me gusta, me cambia la voz. Sí. Pero me enganchó, me enganchó muchísimo. Sí. Y ya con 18 años digo, quiero estudiar, quiero estudiar esto, quiero meterme en el conservatorio y, bueno, y poco a poco ha ido metiéndose la idea de quiero hacerme profesional de esto. Qué maravilla. Quiero vivir de esto, sí. Es decir, que, evidentemente, lógicamente, saldrás en Decarta ya. Actualmente, ¿qué es lo que estás haciendo, Soraya? Bueno, pues, ahora tengo algunos proyectos con la orquesta y el coro barroco de aquí de Sevilla. También algún concierto de Navidad en coro y, bueno, el coro de la maestranza. Y poco a poco buscando un hueco como solista, buscando otros concursos en los que participar y, nada, preparándome mucho para todo eso que pueda ir viniendo. ¿Está valorado en lo que es el mundo de la ópera? ¿O es la desconocida para muchos de nosotros? Yo creo que es una gran desconocida. Es verdad que cuando alguien escucha a un cantante de ópera cantar, todo el mundo se impresiona, todo el mundo dice, madre mía, qué difícil, qué bonito. Pero a la hora de la verdad poca gente escucha, poca gente dedica su ocio a escuchar, a ir al teatro, a interesarse un poco más por la música clásica en general, ya no solamente la ópera. Y sí que es una pena, ¿no? Porque los teatros muchas veces están vacíos, a menos que el título de la ópera sea muy conocido como tradiata. Sí. Pero hay poca gente que disfrute de ello. Y es una pena porque vas a los institutos y la mayoría de los niños lo desconocen. De hecho, muchos de ellos dicen, ah, pero la ópera cantan todo o hablan tan bien, no saben lo que es. Y después ven una ópera y les gusta. Entonces, es un poco un mundo desconocido que a muchísima gente yo creo que le gustaría si se acercara la sociedad un poco más a ello, pero no se promociona, no tiene ese gancho que tienen otras piezas a lo mejor más fáciles o una música un poco más... Que se queda más en la cabeza, ¿no? Es una música que se ha relacionado siempre con las altas esferas y con los virtuales. Es verdad, sí, es cierto. Y sin embargo no lo es, ni muchísimo menos. No, al final la música es llegar al corazón y los personajes son contar historias, los cantantes contamos historias y nos ayudamos de la música para que esa historia llegue más al público. Totalmente de acuerdo contigo, porque en cualquier tema musical, evidentemente, el artista, sea del género que sea, te cuento una historia. Pero la cuestión de la ópera es que interpretáis, además de cantar, ¿verdad? Se transmite de otra forma, mucho más intensa, ¿no? Sí, y se interpretan en dos planos, yo considero dos planos diferentes, porque cuando tú no ves al cantante de ópera, que lo escuchas, también está interpretando. No es lo mismo cantarte una pieza, cantarla y punto, a usar la música que han escrito para que tú describas unas emociones, para que tú suspires cuando digas que estás suspirando, por ejemplo, o para que te emociones a la hora de decir una frase, porque la música está escrita específicamente para eso. Al final lo que hacen los compositores es reducir todo ese campo de posibilidades que tiene el intérprete para expresar esa historia, para contarla. Sí. Bueno, ¿cuál es tu obra favorita? Bueno, no sé. A mí me cuesta decidirme por un color. Así que hablar de música es imposible. Y de todo lo que has hecho hasta el momento, ¿de qué te sientes más orgullosa? Pues... ¿Hay algún momento especial que tú digas, este fue muy emotivo para mí? Pues fíjate, en el concurso, en la final... Sí. Yo recuerdo que cuando salí, bueno, yo ni siquiera me esperaba estar allí, pero cuando terminé de cantar, que era un repertorio de una media hora, recuerdo salir y decir, hoy sí, hoy me siento satisfecha, hoy me siento plena con lo que he hecho. Porque es verdad que muchas veces somos tan exigentes con nosotros mismos y tan críticos que salimos y muchas veces te dice la gente, ay, qué bien, y tú, bueno, no, he fallado en esto, lo otro, no me ha salido, la voz la tenía no sé dónde. Entonces, pero ese día salí y dije, hoy sí, sé las cosas que están para mejorarse, las cosas que no están bien, pero hoy me siento satisfecha y plena. Y yo creo que disfrutar y sentirse así de satisfecho es lo mejor. Ya. Estábamos hablando de que a veces te exiges mucho, ¿verdad? Y que hay gente pues que te dice, qué bonito, qué bien te has salido, y que tú te sentís muy bien precisamente con la actuación de la final, ¿no? Sí, sí, así fue, me sentí muy satisfecha con el trabajo que habíamos conseguido mostrar. Sí, ¿te notas cómo vas creciendo? Sí, ¿verdad? Sí, 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 mucho. Tanto a la hora de técnica, de lo que es el canto, la técnica del canto, como a la hora de la interpretación musical, de hacer música, de mover la música, la madurez también, de cómo la tratas. ¿Te impone mucho el escenario, Saraya? ¿Causa respeto? Supongo que sí, ¿no? Sí, causa respeto. Pero a mí me aporta mucho, me gusta, me motiva muchísimo y cuanto más público y más grande sea la ocasión, yo creo que es mejor. Porque, no sé, parece que en Petit Comité estás más expuesta, tu intimidad es algo más, lo más cercano causa yo creo que incluso más respeto. Porque, bueno, al final el escenario provoca una división, una barrera que tú te pones con el público muchas veces que te protege. Y lo íntimo es lo que causa más respeto y lo que provoca más inseguridad, al menos a mí y creo que a mucha gente también le pasa. Claro. Porque cuanto más pequeño, más nervioso. Claro. Saraya, ¿cuáles son tus referentes en el mundo de la ópera? Bueno, pues hay muchísima gente que canta de una manera exquisita y siempre me voy con la soprano, sobre todo, porque es lo que más se acerca a mi voz y lo que más puedo imitar o intentar coger de aquí y de allí. Pero depende también mucho del tipo de pieza que se quiere interpretar. Hay personas que se le da muy bien o que a mí me gusta muchísimo cantando un repertorio de ópera de Mozart. Otras personas que me gustan muchísimo cantando líder alemán. Pero, bueno, hay varias como Lice Toropesa, Nadine Sierra, que las escucho mucho, me encantan. Además, son personas actuales, de la ópera actual. Exacto. ¿Y qué te parecen esos cantantes de ópera que deciden de vez en cuando cantar algo de música más comercial? ¿Qué te parece esa idea? A mí me parece fantástico. Es que llega mucho más, ¿verdad? Es una manera de conocer también la ópera, ¿no? El caso de Andrea Bocelli, gente que decide cantar un poco más música comercial, ¿no? Sí, y de hecho, bueno, está demostrado muchísima gente que no está moviéndose en el mundo de la ópera. Conoce a Andrea Bocelli, por ejemplo. Sí. Y lo que hace es acercar a esas personas a este mundo. Claro. Y, por supuesto, los cantantes de ópera, vale, sí, estamos principalmente especializados en ello, pero a mí me encanta cantar otras cosas. ¿Por qué no puedo cantar otras cosas? Claro que sí. Bueno, yo te he escuchado cantar a ti en diferentes momentos, en diferentes ocasiones. Es una de ellas con un tema de Mecano y me pareció maravilloso El Hijo de la Luna. Sí, y además fue una adaptación que hizo Pablo Ponce. Exactamente. Y que, bueno, que me invitó a cantar. Y fue en el castillo, fue precioso, ¿verdad? Sí. La verdad es que Soraya lleva muchos años aquí con nosotros porque además ella pertenece, sigues perteneciendo a la Atenía Musical, ¿verdad? Sí, bueno, cuando puedo. Cuando puedes. Porque te gusta también tocar instrumentos, ¿verdad? Sí, yo desde pequeña toco la flauta allí con mi banda y eso espero que no se me vaya nunca. Por desgracia, bueno, al final el tiempo es el que es y tenemos que vivir en otro sitio, hay otros proyectos y no se puede dedicar el mismo tiempo, pero, por supuesto, no pienso desconectarme de ellos. Me consta que siempre que tienes oportunidad estás con ellos tocando, pues como una más, fíjense. Sí, sí. Y sabemos de sobra que Soraya Menzi va a ser una de las grandes en este mundo de la ópera y que es en nuestra cartallera. ¿Por casualidad vas a estar esta tarde en el concierto de Navidad? ¿O estás fuera? No, porque tengo concierto con la Orquesta Barroca aquí en Sevilla. Ah, muy bien, que esta tarde tienes concierto en Sevilla. Sí, sí, sí. ¿Dónde podemos verte? A ver, cuéntanos el horario, por si alguien quiere ir a verte. Pues esta tarde, a las 8 de la tarde, en el Espacio Turina, realizamos una cantata de Bach y un par de conciertos también de violonchelo y de violín en el Espacio Turina, en Sevilla. Y, bueno, mañana tengo concierto también con un coro a Seibochi en Benaucas. Sí. En febrero hacemos la producción del Gato Montés en el Maestranza de Sevilla. ¡Qué chulo! Y, por lo pronto, esos son los proyectos más cercanos. Bueno, estás cargadas de proyectos. ¿Hasta dónde te gustaría llegar, Soraya? Hasta disfrutar y ser feliz con lo que hago y estar tranquila con lo que hago. De verdad, nunca me he planteado quiero ser famosa, quiero ser esto, quiero... No, quiero vivir, porque, por supuesto, al final tienes que ganarte el pan. Claro, claro. Y quiero vivir tranquila de la música y que me den las opciones, que ya eso es complicado de vivir y de poder comer y estar a gusto con esto. No pretendo llegar a ningún sitio, pretendo trabajar muchísimo para siempre ser mejor yo, independientemente de lo que se pueda conseguir. Maravilloso. Eso quiere decir que, además, tienes la mente muy bien amueblada, a pesar de lo joven que eres. Y que tienes muchos valores y que los has aprendido en casa por tus maravillosos padres. Soraya, ¿estuvo tu madre contigo en el concurso? ¿Se enteró después o cómo fue? No, no pudo estar allí. Claro. Porque se celebró en Madrid, bueno, y era una fecha un poco movida, porque era también el puente. Sí. Pero lo vieron en directo, porque se transmitió a través de YouTube. Sí. Está ahí colgado, vamos, la final está colgada en el canal de YouTube de Juventudes Musicales. Y lo vieron en directo. Así que, bueno, muchísimos whatsapps después cuando acabé de felicitaciones, de llamadas. Mucha emoción, claro. Sí, sí. Es muy bonito. ¿A quién le dedicas el premio, ese premio? ¿Se lo has dedicado a alguien? A mi familia, siempre. Siempre a ellos. Y en el apoyo de ellos es imposible, ¿no? Sí. Sí, sí, es muy difícil. Claro. Es muy difícil porque, bueno, tengo compañeros que por desgracia no han tenido, al menos desde el principio, el apoyo de su familia, porque al final el mundo del artisteo todavía se sigue considerando así, ¿no? El mundo del artisteo y algo no serio. Claro. Y es una pena, se sufre mucho. Se pasa muy mal. Porque tienes que luchar con algo que es muy difícil a contracorriente. Y una corriente que te están oponiendo unas personas muy importantes en tu vida, que son tus padres o el resto de familia. Sí. ¿Cuántas voces se tienen que existir, ¿verdad, Soraya? ¿El qué, perdón? ¿Cuántas voces se tienen que existir y que estén calladas y que no salen a la luz pues porque no estudian o porque no tienen la posibilidad o por valentía o por cualquier cosa, ¿verdad? Pero ¿cuántas voces tiene que existir que sean maravillosas para el mundo de la ópera y para todo en general de la cultura, ¿verdad? Sí. Sí, en este mundo yo cada vez lo tengo más claro. No solamente se dan oportunidades. Hay que estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado, con la persona adecuada. Y luchar mucho, como has hecho tú. Bueno, por supuesto. Claro que sí, que eres una gran luchadora. ¿Soraya? ¿De trabajo? Sí, sí, claro. Soraya, muchísimas felicidades por este segundo premio. De verdad, me alegré muchísimo cuando lo leí. Inmediatamente te puse el WhatsApp una soprano onubense pues que ha conseguido este segundo premio en el concurso Juventudes Musicales de España. Un beso muy grande. Oye, que te paso una feliz Navidad. Vas a estar trabajando por lo que veo, ¿no? Bueno, trabajando, pero también en casa, disfrutando. Sí, sí. Me parece muy bien. Navidad en Cartagena, por supuesto. Claro, pues entonces seguramente nos veremos por aquí. Que disfrutes mucho. Feliz Navidad. y que el próximo año venga cargado de buenos momentos y que seas muy feliz y que te lo mereces. Ojalá y igualmente, de verdad, y muchísimas gracias por contar conmigo de nuevo. Gracias, Soraya. Adiós. Un beso enorme. Hasta luego. Atención, a todos. Radio Cartagena. Déjate de historias y sigue disfrutando de la mejor música. Radio Cartagena. Radio Cartagena. Radio Cartagena.